Caminando despacito, abrimos la puerta y pues no había nadie Hola chicos, estamos aquí en Un History Time Para el canal Y pues esta vez Hoy, el primer History Time Lo voy a contar de una vez que Aquí afuera Y como, a vez de cuenta Un fantasma Y pues, les voy a contar el History Time Vamos a ir Bueno, entonces todo pasó Yo estaba aquí afuera Eran como las 11 de la noche Entonces yo Fui a darle de comer a mi perro Porque pues le dábamos 3 veces de comer al día Yo subí ahí arriba de la noche Prendí la luz de ahí arriba Agarré las croquetitas Se las di, me quedé con un ratito ahí con él Luego un rato Ya después de eso bajé Y justo aquí afuera hay una puerta de vidrio Bueno, no de vidrio, o sea, de metal Con una ventanita, no sé, chiquita Y tiene un Hoyito para jalarle O sea, le jalas por afuera O sea, porque desde afuera Si no, no se podría abrir Porque por adentro son de esas como Chapas viejitas Que jalas para acá Y ya se abre Entonces yo estaba afuera Y Ya iba a abrir, ¿no? Y en eso Que en el reflejo Había otra persona Que no era yo O sea, se pareció un poquito a mí Pero no era yo ¿Entienden? Fue muy raro Que yo, o sea, me le quedé viendo así bien raro Él también se me quedó viendo raro Y De repente la puerta se abrió O sea, yo no Yo apenas si tenía el dedo para jalar el anillo Para jalarlo ¿Para acá? Porque se abriera Y entonces Yo nada más tenía el dedo ahí Y que se jaló O sea, yo no lo jalé O sea, se jaló desde adentro O sea, como que O sea, alguien hizo desde adentro así como para abrir Y lo jaló la puerta Y pasó eso, ¿no? Y se jaló rápido la puerta Y en ese momento Mi hermano vivía aquí Aquí en este cuarto se dormía Porque aquí había antes una cama Aquí él dormía Entonces Se abrió rápido Y yo me metí rápido O sea, y me asumé Para Porque ahí atrás hay un baño Si quieren ahorita les enseño Ahí atrás hay un baño Y ahí se vio que alguien se metió Y yo me quedé viendo Me recargué contra este muro Toqué la puerta ¿Esta puerta? Toqué la puerta Y le dije a mi hermano Oye Suriel Es que Sí, Suriel Bueno, Isaac Se llama Isaac Y Suriel Pero Bueno, el punto de ir Dije Oye, Isaac Acabo de ver que alguien se acaba de meter al baño No sé si fue Mi tío o algún familiar Porque En ese momento O sea, estaba aquí Mi tía y un tío Están aquí Y dije A lo mejor nos quieren hacer una broma O mi hermana Y dije Y se acaba de meter alguien al baño Y me dijo A ver, vamos a ver Y agarramos un palo Que tenía por aquí de madera No sé dónde está No, pues ya no está aquí Bueno, el punto es que agarramos un palito de madera Y Y Y fuimos hacia allá Caminando dispósito Abrimos la puerta Y pues no había nadie Y la luz estaba prendida O sea, normalmente estaba prendida Y pues no había nadie Fue muy raro Y pues muy feito Y pues medio miedito Y pues si quieren ahorita les enseño el lugar Miren, esperen Vamos a ello, va Ahorita regresamos desde allá afuera Va Bueno, miren Esta es la puerta que les digo Este es el anillo que les digo O sea, perdón No, no está pintado Vean Esta es la puerta que les digo Aquí Yo tenía el dedo aquí Entonces ahí Estaba mi reflejo O sea No sé que está ahí Que soy yo Estaba otra persona Pero No sé Se veía feo El punto es que yo tenía el dedo aquí Y yo no jalé eso O sea, yo no lo jalé para que se abriera ¿Me entienden? O sea Se abrió solita Se abrió así solita O sea, yo no tengo la mano Me hagan de cuenta Y se jaló para acá Así bien fuerte Y se jaló para acá Entonces Yo salí de aquí Y dije O sea, esa puerta estaba abierta Y alguien vi que se metió a alguien Yo dije ¿Qué? Dije Alguien se acabe Me tengo el baño Y hice esto Esperen Hice esto Cerré esta puerta Así Y toqué acá Y le dije Oye Isaac Yo acaba de meter a alguien al baño Y me dijo A ver, vamos a ver Aquí agarró el palo Y yo Y yo volteé para allá Y fuimos así O sea, hagan de cuenta Que la luz está prendida Ay, creo que no hay foco Echale Y abrimos la puerta Ah, no, sí, foco Y pues no había nadie Y fue como ¿Qué? Y pues ya Y lo peor es que aquí no hay manera de salirse Porque pues No es como que Alguien quepa por esa Ventana Esa es la manera de salirse de aquí O sea, sí me salió por ahí yo Pero pues No, no Es imposible que alguien se salga por ahí Entonces Pues Esa es la historia Miren un espejito Entonces pues No sé ¿Qué habrá pasado? No sé qué habrá sido Tal vez un fantasma Tal vez mi imaginación No sé Pero Desde ese día Tengo mucho miedo Entre ese baño A ese baño Y ya no entro Porque también Una vez Miren Vengan por acá A ver Espérate Si escuchan una tele Es que están viendo la tele Por ella Bueno El punto es que Aquí una vez Vine al baño Y volteé para aquí arriba Y en ese recuadro En ese Ahí había una cara Pero así una carita chiquita Como de un tipo muñeco De trapo Aquí Y luego estuve soñando Como durante una semana Con ese muñeco Y se aparecían mis sueños Estaba bien feo Y ahí había Pero pues Obviamente no se puede meter Nada ahí Porque es un cuadrito Así un cuadrito Nomás de vidrio Y pues ahí Por eso yo ya no entro A este baño Porque me da miedo Bueno entonces Es la historia Miren Yo lo lavo el rumbo Bueno Este es el historietam De hoy Y pues ya Tengo muchas más Más historias Que contar Si quieren que les cuente alguna Solo díganme en los comentarios Yo se las cuento Ah y por cierto Un saludo para Mauricio Durantes Que me lo había estado pidiendo Y no se lo había dado Es un amigo Y pues ya Aquí está Saludo Mauricio Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente Storytime O en el siguiente video Lo que sea Adiós